Yo le agradezco mucho, sinceramente, porque yo, ya me conocen, yo he venido hablando desde el inicio del planeamiento. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer ahora? Y de hecho ya está bastante avanzado. Voy a informar a los colegas y a los funcionarios también del imposible impacto que pueda tener el puerto de Chancay en la ciudad de Lima. Y vamos a programar una visita para poder hacer ese recorrido. Por supuesto, esa visita la vamos a programar a partir de la próxima semana con la mayor secuencia y seguramente que van a ser dos o tres fechas porque va a comprometer el día completo para los regidores. Y estoy seguro que después de esa visita vamos a comprender los dos posibles impactos que puede tener el puerto de Chancay. El impacto negativo si hacemos o los regidores en su momento hacen una inspección reactiva atendiendo los problemas que van a generar Chancay o el impacto positivo si nosotros hacemos una fiscalización preventiva y aprovechamos las grandes oportunidades que nos puede dar Chancay para ordenar la ciudad. Que lo van a ver en ese resumen que voy a hacer. Entonces, quería decir, porque varios han mencionado al puerto de Chancay, dentro de poco va a haber esa oportunidad de hacer ese recorrido. Van a estar informados de lo que va a ser el impacto y estoy seguro que vamos después a sacar conclusiones porque definitivamente todas las opiniones van a ser bien recibidas. Pero creo que estamos frente a un reto y que debe demostrar que nosotros, como consejo, como lo dije yo desde el inicio, podemos hacer la mejor gestión de la historia haciendo fiscalización preventiva y no dejándonos a la gente que nos siga para que hagan fiscalizaciones reactivas atendiendo problemas que va a generar esto. Muchas gracias.